Música Han estado trabajando todo el año pasado en la construcción de estas salas, que ella después va a explicar bien de qué se trata y bueno, lo inauguramos y bueno, hemos elegido esta fecha teniendo en cuenta que es la Semana de la Memoria y en alusión a la libertad y creo que lo más representativo de la libertad son las salas para volar y para soñar ¿Cómo está el centro actualmente? ¿Acuden muchos chicos? Sí, tenemos muchos chicos, tenemos más de 80 chicos trabajamos todo el día y todo el año ¿Vienen acá con chicos desde qué edad hasta qué edad? Vienen chicos desde los 3 años en este momento tenemos chicos hasta de más de 30 años o sea que es bastante amplio y bueno, todos tienen discapacidad intelectual y reciben todas las atenciones que necesitan profesionales y terapéuticas, educativas y también recreativas hacemos paseos y hacemos también este tipo de actividades artísticas y salida a la comunidad que es lo que más nos interesa me enteré de este proyecto que como dijeron es a nivel nacional este proyecto nace en Ramos Mejía de la mano de Paulina Ruco que es una artista plástica y tiene muchas cuestiones especiales este proyecto que ahora te voy a contar yo me entero por las redes sociales de este proyecto y convoco a sumarme a este proyecto y traigo la propuesta solar que bueno, fue una alegría que nos incursionamos en este vuelo nos sumamos al vuelo bueno, este proyecto consiste en hacer un par de alas está dentro de un proyecto que se llama Para Ir Mural que en Facebook lo encuentran como Para Ir Mural donde se puede seguir todo el proyecto desde las primeras alas más todas las que se van a seguir concretando es un proyecto comunitario que cuando uno se suma a este vuelo acepta las condiciones para hacer este mural este mural tiene que ser hecho con diferentes materiales y técnicas que fusionan la pintura y las artes del fuego y hay que pensar la técnica y también lo que tiene es que tiene que ser hecho en comunidad no es ni un artista ni dos artistas los que hacen este mural sino que tiene que ser una comunidad de gente porque a lo que avala este proyecto es que se generen lazos, vínculos es el momento compartido es el crear colectivo el todos, todos ponemos un poquito de nosotros para hacer algo mayor algo más grande y que eso más grande después seguir compartiéndolo con la comunidad y lo tercero que tiene este proyecto es que estas alas además no están completas sino con un espectador cuando el espectador, el otro tanto el que participó como el que no participó pasa a ser parte de la obra pasando por este mural poniéndose estas alas sacándose una foto y subiéndolas a esta página de Facebook y compartiendo la experiencia y siendo parte de la obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!